La Unidad Educativa de Liceo Naval Jambelí realizó la inauguración del año lectivo 2014-2015. En la misma se designó a comandantes y brigadieres. El acto se llevó a cabo en los patios de honor de este centro educativo. La Unidad Educativa Liceo Naval Jambelí realizó la ceremonia inaugural del periodo lectivo 2014-2015. En esta se dio la designación de comandantes de curso y grados, mejores deportistas de la Unidad Educativa, mejor alumno, designación de abanderados, importes estandartes, brigadieres, entre otras. Este acto contó con la presencia de padres y madres de familia, personal docente, administrativo, autoridades civiles, militares y cadetes liceístas. La Unidad Educativa Liceo Naval Jambelí, luego de realizar la imposición a todos los cadetes en las diferentes designaciones, dio por concluido el acto de inauguración deseando éxito en el periodo lectivo a los 1.460 estudiantes. Marta Contento, Noticiero TV Oro.